Lo que hay que hacer es tocar con el balón a los perseguidos. No vale lanzarlo, es tocarlo. Yo en mi mano no toca esto. Tiene muy pocas reglas, lo voy a explicar. La primera es que hay un espacio delimitado, no se puede salir de él. Y el espacio va a ser un bando, o sea, lo voy a hacer de grupo. Y va a ser delimitado a la caja de allí y delimitado a la caja de allí y delimitado a la caja de allí. Y la distribución es un poquito más de la mitad perseguidos y un poquito más de la mitad caja de ahora. Otras reglas. Bueno, lo he explicado por lo primero. Una vez que os pillen, os sentáis en el suelo y ya estáis cazados, no podéis mover. Pero una regla importante es que a los que están cazados y cazados no se les puede tocar. O sea, si tú eres cazador y pillando a alguien, te choques para ir cazado en el suelo, está penalizado un tiempo que se les puede mover. No se les puede tocar, no pueden chocar con ellos, no pueden tardar con el balón, nada o algo. Y es sencillo, ir pillando y cuando terminéis de pillar a todos los cazados, en un limite de tiempo que los hay, habréis ganado. Así que vosotros para allá, vamos a ver a la mitad y a la mitad. Ahí va ¡Claro! Un golpe para acá, nos va para acá. ¡Vale! Los que tenéis valores, sois que sonores. El campo... ¡Arián, rápido! ¡Rápido! Que tiene cuatro minutos. ¡Venga! 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 ¡Aleanza! ¡Advín! ¡Aleanza! ¡Enquilada! ¡Vamos a ver lakte기가 allí! Creo que es juego de los dos que se ponen en la barra. No les hace. Ahora es la barra. Podéis hablar. Y que se van a dar una barra. Si no se ha casado, que no puede haber. Un poco. ¡Ah! No puedo tragar la barra. 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 Me enteramos, porque voy a dar la barra para la barra. Yo prefiero que el perro. ¡Ey, me pido! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Esto va, esto va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!